Desde el gesto de peones, muertos, con ninguna rama. Más que les presento a mi niña, por la vez. Amigas y amigos de Victoria, el día de hoy nos encontramos en la Escuela de Jerez, mi primer paso. Vamos con María Moraga, que es parte de ti. Bueno, la Escuela de Jerez, mi primer paso, se empezó desde el año 2017. Llevamos cinco años en curso, enseñando este bonito deporte. Estamos ubicados en el proyecto de tren, de Biotrán. ¿Y para contribuir a la línea? Bueno, solo vienen a la Escuela de Jerez, a la educación que hay que hacer en línea. El punto es que todas las personas, las matrículas y la mensualidad de 20, la matrícula solo es una venta. Esto se paga dentro de los estudiantes de la escuela, y obviamente para que los gastos, tienen un aula con aire acondicionado, tienen también unos tomaditos. En este caso, la maestra de la compañera de Biotrán se apoya con recursos visuales, ¿verdad? Sí, 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 sí. O para ir a la clase, o para ir a los niños, o para ir a los patatas, ¿te gustan las bebidas? Sí, sí. ¿Te exija a tus amiguitas y amiguitos que se lleguen a la película? ¿Has aprendido? ¿Cómo va a dar el segundo lugar? Ajá, ¿segundo lugar quedaste? ¿A dónde? Te enseñanos después cómo se mueve el tión. ¿Cómo se mueve el tión? ¿El tión cómo se mueve? ¿El tión cómo se mueve? ¿Y el alfil cómo se mueve? ¿Pero con el mío, no? No, no, compañero. Enseñanos cómo se mueve para que miren en diagonal. ¿Qué es lo que se mueve?